Hola que tal amigos de Tiempo del Hincha, bienvenidos a este editorial nuevamente vamos a hablar del cuadro Escarlata y de la importantísima victoria que consiguió en condición de local ante el Pereira por la fecha número 11 de esta liga Betplay si o si América tenía que ganar hoy porque si no fuera América empacando las maletas para la eliminación de este torneo iba a ser muy complejo aunque la matemática está pero hoy había que ganar y América ganó por la mínima diferencia digamos que hoy vimos en la cancha una América el cual estuvimos acostumbrados a ver el año anterior una América que generaba opciones, una América que presionaba alto, una América que no se dejaba meditar por ningún rival porque hoy Pereira bien o mal digamos que en los primeros 5 o 10 minutos fue un equipo atrevido adelantó sus líneas, copó toda la mitad del campo casi con 5 jugadores y eso hizo que la línea de pase entre Jesus y Carrascal pues no se encontrara América y Carrascal que son los jugadores a generar el fútbol en el equipo Escarlata pues no se encontraban y eso lo hizo muy bien el Pereira en los primeros 5 o 10 minutos América ya después cuando ya Pereira tenía un poco más la esférica presionó alto generando el error y ahí es donde vienen las anotaciones que ahí es donde quiero la opinión de ustedes si era o no era anulación del gol de Daniel Quiñones en el lateral derecho del cuadro Escarlata tras la supuesta mano del jugador Rafael Carrascal el reglamento dice una cosa, nosotros vemos otra cosa, para mí no es falta o mano de Rafael Carrascal es gol legítimo pero pues al final terminan anulándolo y después viene la jugada del jugador Aldair Rodríguez donde está en fuera de lugar y pues esa acción que termina en gol de Jesus pues también termina siendo anulada y eso en vez de darle como un plus a la América para seguir atacando digamos que se replegó un poco, se achicó paló, empezó como a entrar en desconfianza y pues digamos que así termina la primera parte ya para la parte complementaria Pereira vuelve otra vez a tomarse la confianza de ese compromiso y ahí lo hace muy bien el América porque es que América cuando contraataca es un equipo supremamente fuerte y por eso tiene juveniles que son jugadores muy rápidos por eso ha traído a Jason Steven Lukumi por eso ha traído a Diverkambindo por eso siempre su figura es Duban Vergara ahora no está a estos jugadores y le ha tocado suplir esas ausencias con los juveniles que lo han estado haciendo muy bien hoy en la jugada del gol es muy buena ataca Pereira, no concreta, sale Graterol rápidamente y muy bien Daniel Quiñones dando un cambio de orientación tremenda desde occidental hacia oriental y lo que hace el jugador Luis Sánchez que para mí siento que ha madurado un resto este jugador es fantástico no la para, no la baja de pecho, no hace otra jugada sino que simplemente Tim pase para Jesus y Jesus pues la manda a guardar está finito con la red, está finito con el gol y América se pone por delante 1 por 0 parecía que se le iba a venir la noche a la América tras la pena máxima de Rafael Carrascal sobre el jugador del equipo visitante si analizamos, digamos que para mí es pena máxima porque Carrascal intenta quitar el pie pero no lo quita no sé si me hago entender intenta quitar el pie pero no lo quita siento que al final lo levanta y ahí es donde el jugador visitante termina chocando y es pena máxima y como siempre Joel Graterol la gran figura de este compromiso termina salvando los papeles en los últimos 5 minutos de este compromiso después tuvo otra actuación muy espectacular donde en un cabezazo del equipo visitante pues termina atajando muy bien abajo en una acción complicadísima pero Joel Graterol vuelve y salva a la América en cuestiones generales importante la victoria porque América ya consigue su segunda victoria consecutiva lo hizo en el partido aplazado ante Patriotas y ahora lo hace en condición de local ante el Pereira situación que no había ocurrido este año en el 2021 recordemos que América nos tenía acostumbrados a hacer un fortín el Pascual Guerrero y este año no había sido lo mejor para América en condición de local pero hoy vuelve a ganar que gana por la mínima diferencia sí, pero se le están viendo algunas cositas al cuadro escarlata y qué mejor que empezar una semana tranquila que prepararse para un clásico ganando de una manera tranquila yo no me imagino empezar el clásico o pensar en el clásico con todas las situaciones que se presentaron semanas atrás que se va a Juan Cruz que se va a Vergara que Juan Cruz Real que no sé qué que Juan Cruz Real le golpeó un hincha todo esto hubiera sido perjudicial para la América enfrentar al Deportivo Cali de esa manera ahora está más tranquilo su moda 3 se está acercando entre los 8 no está muy lejos de los 8 y pues si sigue mostrando garra o ganas por lo menos América puede dar la sorpresa y meterse dentro de los mejores 8 será que le alcanza o no le alcanza qué dicen ustedes amigos del tiempo del hincha deja tu opinión abajo en la caja de comentarios y nos estaremos escuchando en un próximo editorial que esté muy bien chao